sin siquiera imaginárselo, Magda fue convocada para trabajar en Caracol Televisión. Fue la primera presentadora de noticias que tuvo Colombia. Por encima de cualquiera otra, porque la gente dice, ¿quién fue la primera presentadora de noticias? Magda Egas. Trabajé toda mi vida en Caracol, 24 años sin interrumpidos. Buenas noches. Entre los invitados, hoy a Café Concierto, queremos destacar el regreso a televisión de Leonardo Álvarez después de ocho años de ausencia. Él presenta por primera vez musicalizados los poemas del maestro León de Greif. Magda, durante muchos años, fue una de las figuras más importantes y uno de los talentos de Caracol, que no era canal en ese momento, era la programadora de Caracol Televisión. Ella y junto a Alfonso Lizarazo hicieron una pareja que era, sin duda alguna, sinónimo de rating. Pero realmente Alfonso fue la persona que, siendo director de programación de Caracol, me dio la oportunidad. A mí me dicen, ¿usted le debe a Alfonso? No, le debo a Dios. A Alfonso le agradezco la oportunidad, porque uno tiene que agradecer las oportunidades en la vida. Pero yo respondí a esa oportunidad. Ángela, pero teniendo ya 10 años del grupo, conociéndolo tanto a la gente, ¿no sería ya hora de sacar un disco que lo respalde, que apoye esa imagen? Ya lo han hecho, creo. Siempre con un agradecimiento inmenso, porque el espaldarazo y el apoyo que les dio él fue muy fuerte y le ayudó a ella mucho. Viajamos mucho con Alfonso y a una escuelita en su corazón, los partidos de fútbol. Yo acompañaba mucho a Alfonso, Magda también. Íbamos por los pueblos, a todo eso. ¿A cuántas escuelas nos acompañó Magda? Alfonso, yo pienso que 50 o 60 escuelas. ¿Y por qué no volvió? Y aprendí de Alfonso, porque Alfonso fue muy estricto conmigo y yo a veces lloraba en maquillaje. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me estaba enseñando. Jamás olvidará que ella fue la primera en entrevistar a Luis Miguel cuando apenas estaba empezando su carrera musical. Yo conocí a Luis Miguel cuando vino a Colombia de 11 o 12 añitos, ¿no? Yo estuve con él, inclusive hizo una presentación en la Plaza de Toros. Estaba como con gripa, como con catarro, le compramos una bufanda, pero luego ver a Luis Miguel convertido en el sol de México, para mí toda la vida fue un sol, de verdad. Increíble. Qué belleza de muchacho. Jorge Barón fue para ella una gran escuela, como creo que ha sido para muchos del gremio, pues es un señor de la televisión. Y entonces, pues salir y presentar en vivo, eso hizo que también viviera otra faceta del periodismo. Pues ella me decía, es que ver a ese niño tan bello, tan hermoso, con esa sonrisa de Luis Miguel, con esa cara de Luis Miguel, tan linda, porque es que ha sido bello toda la vida. Ahora, ya, ya grande, está más bello todavía. Bastante comestible, me decía. Uno de los eventos que más la emocionó fue presentar las primeras versiones de Teletón, fundación que ha ayudado a cientos de personas con algún tipo de discapacidad y que existe gracias a la generosidad de los colombianos. Teletón en Colombia tenía cuatro nombres que abrían Teletón, obligados. Era Gloria y Pacheco. Turno, relevo de la Asociación Colombiana de Locutores, decía Carlos Pinzón, íbamos Juan Harvey y yo. Entonces, los cinco, porque Carlos, pues era el gestor de Teletón. Carlos fue que en la gloria de Dios esté un hombre de un corazón muy grande, que apoyó siempre a la gente que necesitó. Con Juan Harvey, Aicedo, yo creo que fue también una persona que estuvo muy vinculada a su vida, a un profesional. Y primero, porque Magda fue presidenta de la Asociación Colombiana de Locutores y le dio un impulso muy grande. Decirles que queremos estar muchos años más a vuestro lado, gracias. Recibir la noticia de la muerte de quien fuera su pareja en la presentación de Teletón, Juan Harvey Caicedo, fue devastador. Caracol, la noticia expresa sentidas condolencias a la familia de nuestro colega y amigo, Juan Harvey Caicedo. Ellos estaban, lo que a mí me cuentan es que él con su familia estaban sentados en la sala de su casa y él dijo, un momentico, ya vengo. Y subió. Y pum, pum. Nadie esperaba eso, nadie esperaba eso. Ahora, el entierro de Juan fue una cosa bestial. Te quiero contar que medio país estaba en el entierro de Juan. Juan Harvey tenía abierto su cajón. Yo casi nunca veo a nadie, pero sí quise despedirme de Juan y me asomé y estaba perfecto. Yo no entiendo cómo se suicidó y respeto y respeté siempre ese secreto a voces y es Juan Harvey la voz, una de las voces más hermosas. Sobre todo en los poemas no había quien le igualara. Otra de las etapas que jamás se olvidará fue cuando fue elegida por el presidente Julio César Turbay Ayala como la presentadora oficial de la presidencia de la República. Vivir de cerca el dolor de doña Nidia Quintero tras el secuestro y posterior asesinato de Diana Turbay es algo que jamás se olvidará. El país pasaba por un momento muy difícil cuando lo de Diana Turbay pero aquí no era el país aparte que el dolor de patria era esa madre quebrada abrazando tratando de abrazar a su hija Diana ella de verdad partida nunca se va a olvidar esa imagen de doña Nidia abrazando a Diana y el presidente Turbay igual. Le tocó vivir todo ese momento dramático que además si los colombianos padecimos y sufrimos el secuestro de Asociana Líbano y de Diana Turbay pues mucho más ella que además tenía comprometido su corazón. Es que esa muerte produjo demasiado dolor no solamente en la familia Turbay sino en el país entero ver la forma como la engañaron a ella y cómo la trataron y cómo la mataron. A ella le tocó durísimo eso le mueve el alma y como ella es tan sencillita que la mataron se a la vida se a la vida era tan sencillita y como ella ni como ella la mataron que la mataron que le ayudó la mataron por la hora a ella y la mataron la mataron y se a la vida